Le damos la palabra al doctor Mario Cafiero y luego continuamos. Bueno, respecto de la diputada Paula, su preocupación es la nuestra en el sentido de ser equitativos a la hora de la distribución de los recursos que tiene el INAH. Después podríamos hablar un poco de eso, porque necesitamos que los diputados conozcan cuál es la situación presupuestaria del INAH, cómo se fue achicando el aporte del Estado. Ustedes saben que el INAH es un instituto muy particular, es un instituto co-gestionado. Es decir, está el Estado Nacional y está el sector del cooperativismo y el mutualismo. El Estado Nacional tiene tres directores en el directorio y cuatro directores tienen el sector del cooperativismo y mutualismo, que aporta con el impuesto correspondiente al financiamiento del INAH. Y lamentablemente en los últimos años el INAH sufrió un recorte muy importante del presupuesto. Lamentablemente la gestión anterior no le asignaba ninguna importancia a esto, al punto tal que en el presupuesto del 2020 asignó cero pesos del Estado al INAH. Esto creo que hay que corregirlo, obviamente. Nosotros encontramos un INAH que había bajado casi a la mitad su planta de personal y además se dedicó un poco a buscar las formalidades y dio de baja más de 10.000 cooperativas y cerca de 3.000 mutuales. Bueno, nosotros tenemos una orientación totalmente distinta. Creemos que hay que fortalecer, que hay que apoyar, que hay que facilitar, y ahora vamos a hablar de eso, la creación de cooperativas y mutuales. Y para eso el INAH tiene un rol importantísimo que es el de promover, el de asistir, el de subsidiar, el de dar préstamo. Nosotros tenemos dos tipos de ayuda. Uno es el subsidio directo, es decir, sin devolución, y otro es el préstamo. A tasas muy convenientes, 6% anual o menos. Y yo lo que advertí es que antes de la pandemia pude recorrer más de 16 provincias y me venía con esas provincias con 15, 20 carpetas de proyectos, de cooperativas, de mutuales, hay una energía enorme del sector para querer trabajar y generar inversión. Y a partir de eso nos pareció que teníamos que hacer este mecanismo más transparente, para hacerlo más equitativo, como pedía la diputada, como pedía diputado, como todos queremos. Así que hemos dispuesto la realización de un banco de proyectos. Es decir, el INAH va a contar con un banco de proyectos donde todos los requerimientos de las cooperativas y las mutuales van a poder ser conocidos. Y ahí vamos a tener que, podemos generar un mecanismo más transparente, más equitativo, más solidario. Y como se planteó aquí, que los recursos no queden ni en un sector, ni en una región, es decir, que sea equitativo. Así que, si quieren, después yo les hago conocer esa resolución de la creación del banco de proyectos. Y a partir de ahí, no solo el INAH va a financiar proyectos, sino también el propio sector de la economía social puede encontrar proyectos a financiar. O el sector privado, o otro sector público. Por ejemplo, tenemos muy buen diálogo con el ENACOM. El ENACOM tiene una línea. El ENACOM, las cooperativas son muy importantes en el interior, por ejemplo, en todo el tendido de la fibra óptica para llegar a los pueblos. Y todo el financiamiento de la fibra óptica no lo puede hacer el INAH, porque no tiene los recursos, pero sí lo hace el ENACOM. Entonces, así también el tema de las obras, de otro tipo de obras públicas, es decir, que todo el sector de la economía social pueda mostrar en un lugar la cantidad de proyectos de trabajo, de inversión, de creación de riqueza que tiene en todo el país y que eso se financie de una manera transparente. Y la otra, la diputada fue muy inteligente porque en vez de una pregunta hizo cinco, así que le voy a contestar a las cinco preguntas de la diputada Paula. Y nosotros creemos y se le hemos pedido, y lo estamos conversando con la FIP, que tiene que haber algún alivio para el monotributo. En estas circunstancias, las cooperativas de trabajo y los socios no pueden muchas veces afrontar el monotributo. Hay que buscar alguna salida. Puede ser legislativa la salida también, así que les dejo la inquietud. Es muy importante lo que planteó la diputada. Tenemos que generar mayores grados de organización en el consumo. Las cooperativas de consumo son muy importantes, bajan los costos de una manera importantísima. Tenemos la experiencia de distintas cooperativas, la más conocida es la cooperativa obrera, una cooperativa muy importante, pero hay más de un centenar de cooperativas de consumo. Tenemos que promover esa forma de consumo. Ahí hay que trabajar, hay muchas experiencias muy interesantes de mutuales sindicales que tienen cooperativas de consumo. Por ejemplo, la mutual de comercio de Rosario. Es una experiencia muy interesante. La vinculación entre los sindicatos y las cooperativas de consumo y las mutuales de proveeduría es una de las herramientas que tenemos que poner en marcha para bajar el costo de los alimentos y de los insumos y de la canasta básica de los argentinos. La economía social es la que verdaderamente puede competir con un sector privado que muchas veces se pone de acuerdo a los precios, hay colusión de precios y es el sector de la economía social el que puede verdaderamente competir con el sector privado. El Estado tiene que promover el compre de la economía social. Hay experiencias muy interesantes en el municipio de San Martín y en otros municipios. Lo hablé con el intendente de Rosario, con Pablo Hapkin y con muchos intendentes. Hay que promover el compre de la economía social. Bueno, respecto al tema de la tramitación. Teníamos antes mecanismos que demoraban, se tardaba a veces más de un año en sacar una cooperativa. Imagínense un grupo de personas que decían hacer una cooperativa y el Estado le contesta después de un año que lo pueden hacer. Eso es verdaderamente, no puede ser así. Hemos acelerado muchísimo el otorgamiento de matrículas. Bueno, recién ahora las podemos otorgar porque hace pocos días recién está el directorio nombrado. Mañana vamos a tener nuestra primera reunión de directorio. Son más de 200 matrículas de cooperativas nuevas que vamos a otorgar. Y estamos trabajando en un trámite exprés. Es decir, nosotros creemos que haciendo las cosas bien, el INAE no puede tardar más de un mes en otorgar la personalidad jurídica a una cooperativa. Y creemos que ese es un plazo que podemos rápidamente alcanzar y que necesitamos alcanzar porque muchas de las respuestas que nos va a dejar esta crisis es que necesitamos hacer una cooperativa para hacer algo en el pueblo, necesitamos hacer una cooperativa para mejorar tal o cual cosa, necesitamos hacer una cooperativa. Es decir, es la herramienta que nuestro pueblo va a necesitar para los tiempos que se vienen. Y tiene que ser una herramienta rápida, no puede ser una herramienta que tarde. Y también vamos a revisar toda la cancelación, suspensiones que se generó en la gestión anterior porque creemos que hay que ayudar a las cooperativas y a las mutuales a mantener su formalización. También estamos trabajando con la AFIP en ese sentido. Bueno, lo estoy haciendo un poco largo, pero es que el tema lo merita. El tema de las cooperativas de servicios públicos es un tema problemático. Hay, por suerte, hemos logrado la unión de todas las cooperativas eléctricas del país en una sola organización. Ellos están reclamando una serie de medidas. Hay una nota dirigida al jefe del gabinete. Yo tengo una nota dirigida también al presidente Linares. Nosotros hemos dispuesto a alguna suerte de interpretación del decreto de cuarentena para que se pueda haber guardias al público, pero creemos que es un tema a seguir abordando. Hubo una reunión en el Senado hace un mes con varios senadores que convocó. Estuvo el diputado Vivero de Neuquén. También estuvo el senador Parrilli. Estuvo otros senadores. Y ahí se planteó toda una serie de una agenda difícil de las cooperativas eléctricas, las deudas que tienen con Camesa. Es decir, hay una agenda para recorrer juntos en materia de cooperativas de servicios públicos y las eléctricas en particular. Ahí tenemos que poner mucho el hombro porque hay muchas cosas para sacar adelante. Bueno, y recordar al diputado Casas, bueno, deseo agradecerle la visita allí a La Rioja y la muy buena, digamos, gestión del profesor Guido Balas al frente de las cooperativas. Son muy importantes las experiencias que vivimos, sobre todo la cuestión de las cooperativas escolares, cómo los chicos arman cooperativas y producen y venden abono orgánico. Es decir, hay una experiencia muy interesante que la tenemos que generalizar. Y, bueno, totalmente de acuerdo en simplificar los requisitos como manifesté antes, Sergio. Bueno, muchas gracias. Me quedé con una respuesta sobre el tema de las cooperativas de crédito y las cajas de crédito. Cajas de crédito no existen, no funcionan. La ley salió, pero nunca se reglamentó. Por otro lado, el Banco Central no ha dispuesto ningún tipo de línea de asistencia ni a las cooperativas de crédito ni a las mutuales de ayuda económica. Porque el Banco Central no regula las actividades de las cooperativas de crédito ni de las mutuales de crédito. Nosotros creemos que este es un sector clave. Nosotros creemos que tenemos que trabajar mucho, y en esto les quiero pedir especial colaboración, en cómo generamos una mayor transparencia, una mayor, digamos, eficiencia en ese sector del crédito popular. Estamos hablando de mutuales y cooperativas que le dan crédito a muchas personas, a muchas empresas, a muchas pymes. El 70% del crédito de las pymes proviene del sector de la economía social. Porque no acceden a los bancos, por cuestiones que no vamos a hacer la larga. Pero ahí tenemos que trabajar. Nosotros tenemos un proyecto de creación de la superintendencia de mutuales de ayuda económica y cooperativas de crédito. Eso sería una forma de generar una mayor transparencia y eficiencia de este sector tan importante y tan necesario en los tiempos que se vienen. Ahora sí. Gracias. Gracias.